y ya está aquí ayy ¿sabes qué? te quiero mi marido me va a matar mi marido me va a matar porque le pongo los cuernos con el payaso a la verga pero para que veas que te amo mi hijo te amo mi amor te amo mi bebe te amo mi bebe te amo mi bebe te amo mi bebe